El nuevo carril de cruce rápido o Ready Lane en la Garita Oriente entró en operación. Cuatro son los documentos acreditados para el cruce fronterizo por el nuevo carril, el cual tiene como objetivo agilizar los cruces y se ubica en la Garita Este. La línea está diseñada para las tarjetas de cruce con la tecnología Radiofrecuencia RFID por sus siglas en inglés, las cuales incluyen pasaporte norteamericano, la tarjeta Sentry, tarjeta de residencia permanente y las nuevas tarjetas de cruce principalmente. Para aquellos usuarios que intenten cruzar por la línea Ready Lane sin contar con los documentos de RFID podrían ser enviados a segunda revisión y sancionados, además de demorar la entrada a los Estados Unidos. ¡Gracias! ¡Gracias!